Continúa la tensión en Europa por culpa del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien con la complicidad de Rusia está enviando cientos de inmigrantes a Polonia que lo que pretenden es llegar a Alemania. Dicen que Bielorrusia pretende desestabilizar a la Unión Europea y lo está consiguiendo, ya que son muchos los países que han expresado su preocupación y exigen medidas urgentes, pero Lukashenko reta a la Unión Europea y hace unos días habló, no sé si recordarán, aquí lo dijimos, del poder militar de su aliado Rusia en caso de una guerra y ayer amenazó directamente con cortar el gas ruso a Europa en caso de que lo castiguen. Mientras mantenemos caliente Europa, dijo, ellos amenazan con cerrar nuestra frontera. ¿Y qué pasa si cortamos su suministro de gas? Dijo Alexander Lukashenko. Mientras tanto, siguen llegando inmigrantes a Polonia enviados directamente por Bielorrusia que lo niega, por supuesto, ellos lo niegan y los mismos inmigrantes relatan como soldados bielorrusos los empujan hacia la frontera polaca y como al no conseguir entrar en Polonia y ser devueltos, los bielorrusos los golpean para que sigan caminando hacia Lituania. El representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dice que la situación es catastrófica y con los días empeora cada vez más y más. Y el miércoles recordarán que hablamos sobre la posibilidad de sanciones contra Nicaragua por culpa de su presidente Daniel Ortega, quien obstinadamente se aferra al cargo. Pues bien, ya es un hecho. Muchos creen que la Ley Renacer redoblará las sanciones contra los responsables de elecciones sin garantías, como es el caso de Daniel Ortega, el mejor estilo del socialismo del siglo XXI, y se esperan también sanciones individuales contra Ortega. Aunque eso sí, está muy envalentonado y muy arropado por Cuba, Venezuela y por Rusia también. Y por último, contarles que la inflación y la cadena de suministros siguen siendo los mayores dolores de cabeza de los norteamericanos y los bancos de alimentos temen que muchas personas pasarán hambre esta Navidad. La presidenta y directora de Feeding America dice que está viendo precios entre dos y tres veces superiores a los de hace sólo nueve meses. Y lo peor del caso es que parece que la crisis de escasez global tardará todavía meses, muchos meses en resolverse.